¡Suscríbete al canal! ¡Alegría y la falta salida! Cómo me duele el corazón por culpa de una traición La mujer que tanto amaba me dejó por otro amor Cómo me duele el corazón por culpa de una traición La mujer que tanto amaba me dejó por otro amor Traicioneras, traicioneras, mentirosas, mala hierba Traicioneras, traicioneras, ojalá no vuelvas más Traicioneras, traicioneras, mentirosas, mala hierba Traicioneras, traicioneras, ojalá no vuelvas más Me has traicionado, después de todo el amor que te entregué Vete y no vuelvas más, traicionera Traicionera, traicionera, mentirosa y mala hierba Traicionera, traicionera, ojalá no vuelvas más Traicionera, traicionera, mentirosa y mala hierba Traicionera, traicionera, ojalá no vuelvas más Eso sí, los grandes San Felipe y yo de la cadera Valparaíso, niña del mar y las malzas arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¿What? ¿Pero qué pasó aquí? ¡Eso! 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 ¿Pero qué pasó aquí?